Hola a todos, los saludo de nuevo con un video muy interesante que es un recorrido virtual por el Museo Francisco Cosio en San Luis Potosí. Este museo se encuentra ubicado en la avenida Venustiano Carranza, cuenta con medidas de bioseguridad, te proporcionan gel, toman tu temperatura y tus datos. Puedes visitar este museo de martes a domingos y en su horario habitual. Puedes visitar este museo de martes a domingos en su horario habitual que lo pueden buscar en sus redes sociales, pero les comento que están cerrando a las 3 de la tarde y los miércoles su entrada es gratuita, si pueden aprovecharlo, pues excelente. Si tienen tomar fotografías o usar su cámara para grabar, se cobra un extra de 25 pesos. En la entrada se encuentra una caleza que fue utilizada por Benito Juárez en su paso por Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, en febrero de 1867. Los materiales de la caleza son madera, fierro, piel, vinil y cristal. La casa que alberga el Museo Francisco Cosio fue construida en dos etapas. El estilo ecléctico francés con profusa decoración interior. El diseño de la última etapa es autoría del gran historiador potosino Joaquín Meade Sainz Trápaga. Ya al ingresar al museo se puede visualizar variedad de bustos hechos de bronce, personajes importantes para San Luis Potosí y México. Esto lo encontramos en el lobby. Este museo posee cuatro salas de exposiciones. Comenzamos con la sala prehispánica. En una de sus paredes se encuentra dibujado un mapa cronológico sobre las culturas que habitaron México y desde el año 2500 a.C. hasta el siglo XVIII. En esta sala se puede apreciar obras de arte y objetos procedentes desde las eras geológicas, vestigios escultóricos y cerámicas de las culturas prehispánicas. Este museo cuenta con un acervo artístico e histórico formado desde 1970 a través de la gestión del arquitecto Francisco Cosio por medio de donaciones en especie de los potosinos y amigos de la institución, adquisiciones y préstamos del INBA y el INAA, así como con particulares llegando a convertirse en una de las colecciones públicas de arte más importantes del país. En esta sala llama mucho la atención la presencia de un colmío de mamut, que es una especie prehispánica, que acompaña la figura dibujada en la pared del mismo, lo puedes apreciar muy de cerca. A continuación vemos la sala comenzando. Convergencias, donde se aprecia pinturas de diferentes artistas y épocas. Esta pintura se nombra Carnaval del artista Sergio Portillo de 1997. Este es un acrílico sobre tela. Esta pintura se llama Cariátides del artista Manuel Navarro de 1995, grabado en metal, impreso sobre papel. Esta obra es Real de XIV de Anónimo Mexicano del siglo XIX. Este es un holo sobre tela. La pintura es Real de XIV de Anónimo Mexicano del artista Manuel Navarro de 1999. La pintura es Real de XIV de Anónimo Mexicano del artista Manuel Navarro de 1999. Llegamos a la sala capilla. Aquí podemos apreciar un altar estilo neogótico de 1889. Estructura de madera cubierta de metal sobredorado y ónice. También podemos encontrar un antifonario del siglo XVIII. Tiene pastas de madera forradas con cuero y hojas de pergamino. Este es un instrumento musical llamado armonio del siglo XIX, hecho de madera de encino. Aquí les muestro la vista desde la segunda planta del museo hacia abajo. Estoy a contraluz, pero espero se pueda apreciar su arquitectura y detalles. Ya saliendo del museo, en la parte de afuera tiene un lindo jardín. Este está lleno de cactus en diferentes formas y tamaños. Les dejo que escuchen el audio original con sus pájaros que nos están embelleciendo el paisaje. En este jardín también se puede apreciar el busto de la mexografía. Soprano Potosina, Oralia Domínguez, como homenaje del gobierno del estado de San Luis Potosí. Espero hayan disfrutado este recorrido como yo. Hay mucho arte que pueden venir a ver en el museo. No es muy grande. De la misma forma se puede hacer un recorrido ligero, no de tantas horas. Disfrutar de un momento tranquilo y conocer más de lo que ofrece San Luis Potosí. Nos miramos en la próxima. Chao, chao.